Hola, nos encontramos aquí en la Escuela de Formación Deportiva en la ciudad de Andalucía y vemos como algunas de las niñas practican el deporte de voleibol. Se encuentran en esta escuela aproximadamente más de 250 alumnas que quieren aspirar a representar no solamente nuestro municipio de Andalucía sino también todo el departamento del Valle, inclusive hasta nivel nacional. La idea es visitar algunas de las viviendas de nuestras niñas para que usted mire en qué condiciones viven y para que usted pueda apadrinar alguna de ellas. Y seguimos con la Escuela de Formación Deportiva de Voleibol. Voy a entrevistar a alguna de las niñas. Hola, ¿cómo es tu nombre? Carolisette Romero. Carolisette, ¿cuántos años tienes? Tres. Trece años, ¿hace cuánto estás practicando el deporte de voleibol? Como tres años. ¿Y cuáles han sido tu mayor dificultad para conseguir todos los implementos que necesitas para practicar este deporte? La plata y a veces que no tengo zapatos, pero mi tía me los prestó. ¿Se los presta? Sí, señora. Ah, bueno. ¿Nos acompañarías a tu casa, nos mostraría tu casa, tu hogar, dónde vives? Sí, señora. Bueno, más adelante salimos con ustedes en la casa de esta pequeña niña para que usted pueda apadrinar alguna de nuestras deportistas. Bueno, pues ahora vamos directo a mi casa. Vengo de hacer el deporte que más me gusta y como me da en el colegio, pues bien. Voy, voy perdiendo dos, pero ya las estoy recuperando. Mi mamá, pues, está en la casa. Mis necesidades son para conseguir la plata para ir a los viajes, los zapatos, que a veces me dañan. Bueno, estamos al frente de mi casa. Ya llegamos. Por acá, mi mamá está donde mi tía, mi tía. Por acá ya estamos adentro. Por acá es el patio. La cocina. Si usted quiere apadrinar a alguna de mis compañeras de bolivor, llámenos que lo estamos necesitando. Por acá, si usted quiere apadrinar a alguna de mis compañeras de bolivor, llámenos que lo estamos necesitando.